Hoy de nuevo te veo con él Yo te veo con él Y yo no sé qué va a suceder Si mi mente piensa en cosas indebidas Lo quito porque ahí es la salida De ese amor que te aguanta el gato Si hay mil veces en el mar Dime por qué te empeñas en estar Con el que no te valora Y solo ya pasan las horas Si hay mil veces en el mar Dime por qué te empeñas en estar Con el que no te valora Y solo ya pasan las horas Mami déjalo ya Si no te ama no te quiere Mami déjalo ya Si no sabes valorarte Mami déjalo ya A ese canalla que no te da la talla Que no te hace feliz Que solamente te falla Mami déjalo ya Échalo al olvido Mamacita lo repito Alegarse a lo que dice la gente Que ese tipo te trae indiferente Que busca en otras lo que tiene en ti Y tú loca por él no te fijas en mí No te fijas en mí Lo que él siente por ti Es como un reloj de arena Mi mente es el manantial Y solo estás tu sirena Que nivela mi oleaje Tu cuerpo es mi paisaje Y tus labios sangre Que bombean mis venas No paro de pensar en ti Y tú loca pensando en él Porque no te fijas en mí Él no te merece tener Si hay mil veces en el mar Dime por qué te empeñas en estar Con el que no te valora Y solo pasan las horas Si hay mil veces en el mar Dime por qué te empeñas en buscar Al que no te valora Y se te pasan las horas Mami déjalo ya Si no te ama no te quiere Mami déjalo ya Si no sabes valorarte Mami déjalo ya Hace canalla que no te da la talla Que no te hace feliz Que solamente te falla Échala al olvido Mamacita es lo que pido Dale caso a lo que dice la gente Que ese tipo te acaba indiferente Que busquen otras lo que tiene en ti Y tú loca por él ni te fijas en mí Nunca sigas en mí Nunca sigas en mí Nunca sigas en mí ALX Chime El misterio musical Producto Dímelo Banshee Double Dice Music Flecha Pronto Los presidentes Doble A Inales Un intercambio Un intercambio Dímelo Banshee Un intercambio Un intercambio Un intercambio Un intercambio �magazones Solicabio Un intercambio Estim lie Garanz dolor